Hola, mi nombre es José Alegría, trabajador social del SESPAN San Vicente, subrogante del programa Participación Ciudadana. En esta oportunidad nos encontramos en una actividad realizada por el programa Participación que estamos buscando unir a la comunidad y trabajar distintas temáticas relacionadas al área de salud. Quisimos hacer este conversatorio con la finalidad de que nuestra comunidad pueda potenciar y podamos conversar de acuerdo a las nuevas medidas sanitarias que están pasando en nuestro país para poder conversar y relatar algunos procesos de lo que estamos viviendo aquí en salud. Bueno, el objetivo de juntarnos con la gente tiene que ver con esta nueva modalidad de empezar a escuchar la opinión de ellos respecto a lo que nosotros estamos trabajando en salud. Eso conlleva a que nosotros podamos rescatar o escuchar lo que ellos están planteando como sociedad o como espacios locales y nosotros poder recabar esa información y poder así llevar a la práctica nuestras nuevas propuestas y objetivos que nos planteamos como participación. El formato de esta exposición tiene que ver con una exposición inicial donde va a exponer nuestra enfermera del SESPAN encargada de epidemiología y ella va a estar llevando a cabo esta charla y luego vamos a trabajar en grupos para hacer esta charla un poco más dinámica. Ese es como un poquito el objetivo de esta actividad.